¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Mamitas de Hoy, este programa que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro y que está dedicado a ustedes, a los padres, a los futuros padres y por supuesto también a toda la familia. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos Mamitas de Hoy de esta semana con los títulos. El doctor Luis Guillermo Zorrilla, toco ginecólogo, nos habla del pénfigo y del prurito del embarazo, cómo se identifica y cuál es el tratamiento. También se refiere a la colestasis interepática. La doctora Elena Casal explica qué sucede cuando la mamá y su bebé arriban a la habitación luego de haberse producido el nacimiento. El rol de la familia en este momento. Hablamos sobre la prevención de la hipertensión arterial. El doctor Roberto Rodigou, médico generalista y director médico de AMEN Salud, nos da más detalles. Estuvimos en el lanzamiento de la chequera estelar que se realizó en Elijan y tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada Wanda Leidner sobre las acciones del Departamento de Juego Responsable y la responsabilidad social de la institución. La licenciada en Nutrición, Luciana Villarino, explica cómo debe ser la alimentación durante el embarazo, el reflujo y la acidez propios de esta etapa. En el comienzo de Mamitas de hoy, el segmento Objetricia, el doctor Luis Guillermo Zorrilla, tocoginecólogo, nos habla de la picazón o prurito en el embarazo, diagnóstico y tratamiento de esta patología y de otras que afectan también a la dermis de la mujer, como el pénfigo del embarazo. En algunos lugares también se le llama pénfigo del embarazo. Estas ampollas son muy molestas, se pueden infectar y bueno, cada vez que tenemos un proceso dérmico, como lo hablamos con los colegas, es importante apoyarnos en especialistas de dermatología, que nos dan una gran mano. Y bueno, el tratamiento básicamente muchas veces es con corticoides, con antihistamínicos. Y también tenemos el prurigo del embarazo, que generalmente el tratamiento es bastante similar. Y hay una erupción polimorfa del embarazo, que también son placas que se sitúan en el abdomen, en el tronco y se van extendiendo hacia los miembros, hacia los brazos, hacia las piernas. Y también tienen un tratamiento con antihistamínicos, con corticoides. Y muchas veces hay que hacer estas interconsultas con colegas en dermatología para que nos ayuden a superar, porque son bastante molestas. Pero me quiero detener un poquito en una hepatopatía bastante frecuente, que se ve acá en la zona, que es la colestasis intrahepática. Que se dan las embarazadas en el tercer trimestre del embarazo. Y se lo ve bastante frecuente porque tenemos mucha afluencia de Chile, de gente que viene de países vecinos, Bolivia. Y ellos tienen una incidencia mayor, de un 4, un 5%. Bolivia se ve un 7, un 9%. Acá lo vemos en un porcentaje bastante menos, de 2%, 3%. Y está asociado con un prúrigo generalizado bastante importante, que hace mucho hincapié a nivel de las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pero que el prúrigo se va intensificando con el tiempo. Y en realidad genera un compromiso de la salud fetal del bebé en la panza. Y es necesario estar muy atento como médico. Tratar de buscar antecedentes de embarazos previos, que en el 50% de los casos ya han pasado en otros embarazos. Una predisposición genética probablemente, donde de alguna manera la bilis no puede hacerse hacia los conductos del intestino, a través de los conductos del hígado, y quedan atrapados en la zona de las celulitas del hígado, alterándolas y muchas veces las celulitas se mueren. Y ese proceso, que se llama colestasis intrahepática, puede desarrollar problemas a nivel de la placenta, se cierran los vasitos sanguíneos, puede haber un compromiso de la salud fetal, y muchas veces uno tiene que interrumpir el embarazo. El tratamiento, se ha visto que hay una medicación que se llama el ácido urso de soxicólico, que lo estamos usando hace bastante tiempo, con buenos resultados. Lo que hace es tratar de que pase esa bilis a los conductos y llegue al intestino, y de esa manera reducir los valores de sales biliares que uno puede dosar en la sangre, como las alteraciones habituales que vemos en los laboratorios del hepatograma. La gente se preocupa bastante, los médicos también, y muchas veces hay que agregar algunos compuestos como la colestiramina, que son unas sustancias que se pegan a las sales biliares intestinales y no se puede reabsorberla. De esa manera logramos muchas veces que los niveles de estas sales biliares se reduzcan en la sangre y el pronóstico sea mejor. El pronóstico tiene una mortalidad de un 2% de los fetos, y en realidad la madre genera mucha ansiedad, mucha incomodidad, y que no solamente con cremas podemos manejar. Muchas veces hay que usar antihistamínicos, en algunos casos también corticoides, pero lo más que usamos es estos medicamentos que hacen que la bilis pueda salir hacia la parte intestinal y no volver a reabsorberse. Estamos prolongando la Ruta Provincial 43, pavimentando un tramo de 13 kilómetros para unir las localidades de Andacoyo y Las Ovejas. Esta obra une todo el norte de la provincia. Esta obra es trabajo, producción, turismo, y es estar más conectados que nunca, orgullosos de cuidar lo nuestro. Neuquén Provincia. Juntos. Podemos Más. Amén Salud. Servicio médico a domicilio las 24 horas. Con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud. Bucarroldán 36 Neuquén. Teléfono 447-1587. Clínica Rania. Más de 40 años cuidando su salud. Administración y Laboratorio Central Tucumán 71 Neuquén. Subsedes en Rioja 36, Juan Bejusto 299, Rufino Ortega 130 y en Mendoza 381 y 385. La doctora Elena Casal nos explica qué sucede cuando la mamá y su bebé arriban a la habitación luego de haberse producido el nacimiento y el rol de la familia en ese momento. Para todas las familias un nacimiento es un evento único, muy esperado y muy feliz. Y la mayoría de las familias participan activamente y del grupo de amigos también. Ahora, esa madre que ha terminado de parir y ese padre que ha pasado por esta situación tan intensa, emocional, necesitan un momento para ellos y necesitan estar solos con su bebé, reconocerlos. Esto no quiere decir que no puedan acercarse los abuelos, los tíos, los amigos. Pero en general la recomendación es que haya poca gente para que la pareja pueda descansar, pueda establecer el vínculo con el bebé, sobre todo en las mamás primerizas. Sobre todo en las mamás primerizas donde hay tantas dudas y a veces la familia se pone con la mejor voluntad del mundo a dar indicaciones que por ahí a la mamá le van a servir y por ahí no le van a servir. Entonces la idea es que no tomen a mal que las visitas sean cortas o restringidas, pero que deben ser así por ese nuevo bebé que ha nacido por la mamá. A veces ocurre que después de que termine el horario de visita los bebés quedan realmente estresados, lloran mucho, no toman la teta. Bueno, a veces tiene que ver con un día muy difícil de visitas. Y en ese sentido hay que ser generoso con esos nuevos padres y ese bebé porque tienen toda la vida para visitarlos y estar con ellos. Un punto importante, ninguna persona enferma viene a visitar a la madre y a su bebé. La madre espera curarse y es de preferencia que salvo los hermanitos, los primos o amiguitos pequeños que van sobre todo al jardín, donde es muy difícil que se laven las manos oportunamente para tocarlo o asomarse a la cunita, estén con el bebé, sobre todo en época invernal. Así que hay que tratar de no ir a visitar a un bebé recién nacido con un niño de jardín y menos que tenga mocos. Lo que nos interesa a nosotros es que la madre descanse. El bebé cuando recién nace no tiene ritmo circadiano, es decir, que no tiene ese ritmo que nosotros tenemos que acompaña la luz con la vigilia y la oscuridad con dormir. Tarda varias semanas en adquirirlo. Entonces, el bebé es muy probable que esté bastante activo de noche y nosotras muy cansadas. Entonces, cuando el bebé duerme, la madre tiene que aprovechar y dormir porque ha contribuido para el nacimiento de este niño con nueve meses de embarazo que genera un impacto desde el punto de vista de lo que ella ha puesto de sí físicamente y emocionalmente y el parto y además amamantarlo. Entonces, tiene que ser una madre que tiene que estar descansada. Y ahí es muy importante que los esposos o la familia colaboren los quehaceres de la casa porque ciertamente una madre después de parir puede venir y hacer las tareas domésticas. Sí, puede hacer algunas tareas domésticas, pero es razonable no. La verdad que una madre necesita que la acompañen, que alguien le haga un té, necesita descansar. Y luego, en pocas semanas, enseguida se pone en su ritmo habitual. Pero acá es muy importante el acompañamiento de la familia. Estamos prolongando la Ruta Provincial 43, pavimentando un tramo de 13 kilómetros para unir las localidades de Andacoyo y Las Ovejas. Esta obra une todo el norte de la provincia. Esta obra es trabajo, producción, turismo y es estar más conectados que nunca, orgullosos de cuidar lo nuestro. Neuquén Provincia. Juntos. Podemos Más. Prevención de la hipertensión arterial. Sobre el tema habla el doctor Roberto Rodigó, que es médico generalista y director médico de AMEN Salud. Esto está siendo incluso modificado, se está hablando de valores distintos, pero lo que manejamos hasta el momento es que hay dos valores de presión arterial. La máxima y la mínima. La máxima, el valor aceptable es hasta 120, 125 y en algunos casos, en algunas circunstancias puede un poco más, hasta 130 es aceptable. Y una presión arterial mínima hasta 85, 80, 85 milímetros de mercurio. Nosotros, es común escuchar los valores de presión en 12, 8 y en realidad, bueno, es una cuestión de medida. Nosotros hablamos de 120 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio y lo simplificamos y decimos 12, 8, por ejemplo. Estos son los valores permitidos y aceptados como valores normales. Lógicamente, dentro de los valores, cuando salimos de este rango de normalidad, tenemos distintos niveles de hipertensión. Hipertensión leve, moderada o severa. Cada uno de ellos, lógicamente, a mayor valor de presión, sea mayor de sistólica o máxima, o diastólica o mínima, a mayores valores, peor es el pronóstico. Las recomendaciones que tienen que ver con un hábito de vida saludable, son las que recién, de alguna forma, las enunciamos cuando hablamos de los factores de riesgo. Es cambiar hábitos de vida y, entre ellos, es uno de los fundamentales y muy importante, es el consumo de la sal. Hay sales que son de bajo contenido en sodio, algunas directamente sin sodio, y algunas de bajo contenido en sodio. Y, más allá de empezar a consumir este tipo de sales, la idea es reducir al máximo el consumo. ¿Por qué? Porque en la dieta, de por sí, hay mucho sodio. El problema que genera es el sodio en las arterias. Por lo tanto, hay que consumir sales reducidas en sodio y, lo posible, no agregar sal a la comida y evitar aquellos alimentos que, de por sí, ya son muy salados, ¿no? Fiambres, el mismo pan, quesos, algunos snacks que son muy salados. Hay que tratar de evitar ese tipo de consumo. Pero también es importante suspender, en el caso del hipertenso, que tiene el hábito de fumar, pensar en dejar el cigarrillo, empezar a hacer una vida saludable en cuanto a actividad física y, fundamentalmente, actividad de tipo aeróbico, es decir, salir a correr, salir a caminar. Una caminata de paseo, una caminata intensa, una caminata que sirva para generar los beneficios que genera a nivel de las arterias la actividad aeróbica. Estamos prolongando la Ruta Provincial 43, pavimentando un tramo de 13 kilómetros para unir las localidades de Andacoyo y Las Ovejas. Esta obra une todo el norte de la provincia. Esta obra es trabajo, producción, turismo y es estar más conectados que nunca, orgullosos de cuidar lo nuestro. Neuquén Provincia, juntos, podemos más. Estuvimos en el lanzamiento de la chequera estelar que se realizó en el IJAN y tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada Wanda Leitner sobre las acciones del Departamento de Juego Responsable y la responsabilidad social de esta institución. Bueno, hay que entender que el fin último de la institución del juego es justamente el bien común. Es el fundamento, la base y sobre lo cual se sostiene toda la actividad, digamos. De hecho, el logo nuestro donde aparece la flecha justamente simboliza esto, el retorno, que todo regresa a la sociedad. ¿Qué importancia tienen para nosotros? Bueno, la responsabilidad social se basa en tres pilares fundamentales. Uno es el medio ambiente, lo social y lo económico. Lo económico es fundamental para poder realizar las otras dos acciones, digamos, porque ninguna empresa va a trabajar para no lograr recursos. Esos recursos son distribuidos luego en las personas, los grupos de interés y en el medio ambiente. Respecto al medio ambiente, el IJAN ha firmado un pacto global, con lo cual, bueno, todos los años lo que se hace es un reporte, un informe, que se eleva justamente a la ONU, en donde se manifiestan todas las acciones que se han hecho en función y en cuidado del medio ambiente. Y respecto a lo que hace a las personas, bueno, ahí entra el juego responsable justamente, que es, digamos, la parte fundamental de la responsabilidad social en nuestro ámbito, que es justamente cuidar al apostador. Entonces, bueno, de esta manera, digamos, nosotros estamos siempre presentes en nuestro tipo de actividades porque lo que chequeamos o lo que hacemos en seguimiento es respecto al impacto que puede producir todo nuevo juego en la sociedad en general, ¿no? Generalmente la lotería siempre es recibida, muy bien recibida, porque realmente le puede cambiar la vida a las personas y, digamos, el plus que tiene es que genera esperanza, ¿no? Genera esperanza, genera una posibilidad de salir adelante. Obviamente, para que uno gane, muchos pierden. Pero, bueno, digamos que en ese sentido es una redistribución equitativa y democrática, ¿no? Lo que yo veo también es que socialmente gente muy mayor va, se queda charlando. ¿Sirve como espacio de contención, como espacio de diálogo, como espacio social la lotería? De hecho, se generan vínculos. Se generan vínculos luego de tantos años, digamos, de este vínculo entre el cliente y el agenciero. Nosotros, nuestros agencieros, son siempre los mismos. Es decir, en ese sentido siempre hemos tenido mucha continuidad. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, son espacios de contención en donde las personas no solamente van a jugar o van a tener una actividad recreativa, sino también una actividad de socialización fundamental para todas las personas, sobre todo aquellas personas que están solas, ¿no? Muchas veces es el agenciero quien llama, preocupado porque esa persona no la ha visto, no aparece, preguntando por su salud. Es decir, va más allá de la mera relación comercial, ¿no? Estamos prolongando la Ruta Provincial 43, pavimentando un tramo de 13 kilómetros para unir las localidades de Andacoyo y Las Ovejas. Esta obra une todo el norte de la provincia. Esta obra es trabajo, producción, turismo, y es estar más conectados que nunca, orgullosos de cuidar lo nuestro. Neuquén Provincia. Juntos. Podemos Más. ¿Sabías que en Neuquén ya funciona el Banco de Leche Humana? El banco está instalado en el Hospital de Cutralcó y abastece a la red actual integrada por ese mismo hospital, el Castro Rendón y el Géller de Neuquén y el Hospital de Zapala. En el futuro habrá más hospitales de la provincia y también de Río Negro, incluyéndose también las clínicas del sector privado. Si estás amamantando, vos podés donar leche materna. Acercate al centro de lactancia más cercano. Comunicate al 0 2 9 9 4 96 26 62 interno 32 92 o por mail a vlhnqn arroba gmail.com Banco de Leche Humana, provincia del Neuquén. Cuando nació mi hijo comprendí el milagro de la vida. Ahora soy donante voluntario y regular de sangre porque comprendí el valor de la solidaridad. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. ¿Sabías que en Neuquén ya funciona el Banco de Leche Humana? El banco está instalado en el Hospital de Cutralcó y abastece a la red actual integrada por ese mismo hospital, el Castro Rendón y el Géller de Neuquén y el Hospital de Zapala. En el futuro habrá más hospitales de la provincia y también de Río Negro, incluyéndose también las clínicas del sector privado. Si estás amamantando, vos podés donar leche materna. Acercate al centro de lactancia más cercano. Comunicate al 0 2 9 9 4 96 26 62 interno 32 92 o por mail a vlhnqn arroba gmail.com Banco de Leche Humana, provincia del Neuquén. Último bloque en Mamitas de hoy. Ahora la licenciada en Nutrición, Luciana Villarino, nos explica cómo debe ser la alimentación del niño a partir de que es bebé y comienza a incorporar los primeros alimentos tras el periodo de lactancia materna exclusiva. Bien, a partir de los 6 meses comienzan las primeras papillas, los primeros sabores. Siempre lo que se recomienda desde los 6 meses hasta el año es ir incorporando paulatinamente los alimentos. Siempre se recomienda primero la banana, manzana, zapallo, papa, en sus variedades siempre pisadas, siempre comenzando con papillas, especialmente porque el bebé todavía no sabe masticar, se tiene que amigar con nuevos sabores, nuevas texturas y siempre esa es la primera recomendación a los 6 meses. Desde los 6 meses hasta el año se empiezan a incorporar nuevos alimentos mes a mes y también se recomienda ir cambiando su textura. Que las primeras sean hechas puré, luego que estén pisadas, luego que se dejen en cuadraditos, que ya empiezan a experimentar nuevas texturas. Y ahí es cuando desde el año se empieza a abrir el abanico completamente de todos los alimentos, siempre cuidando, evitando las comidas chatarras, las gaseosas, las golosinas en exceso. Pero ya a partir del año comienza a incluirse en la alimentación diaria de la familia. La carne se incorpora aproximadamente en el octavo mes, es donde se incorpora la carne. Siempre que sean carnes muy magras, que estén hervidas preferentemente, porque es mucho más blandito en la masticación, es más fácil cortarlo y que el bebé lo pueda masticar y deglutir bien. Bueno y con el tema del pescado, siempre recomiendo que sigan las indicaciones del pediatra, porque es un alimento, junto con el trigo, la frutilla, son alimentos que son alérgenos. Eso quiere decir que promueve la aparición de alergias. En esta primera etapa, que son estos primeros seis meses, en el cual se experimentan nuevos sabores y se incorporan alimentos, siempre se recomienda que sean los alimentos más saludables. Y luego del año, donde el pediatra un poquito ya abre el abanico a la alimentación habitual de la familia, generalmente ahí es donde aparecen los helados, aparecen los hermanitos mayores convidando algo al hermanito menor. Igualmente esto no quita que más de una mamá generalmente ha intentado a los siete, ocho, nueve o incluso diez meses darle un poquito de helado en alguna reunión o probar con algunas indicaciones que están fuera de la indicación del pediatra. Pero siempre hay que seguir la indicación que dice el médico. Lo que empieza a ser un poco más preocupante es más allá de esta primera etapa donde se empiezan a experimentar, como decía anteriormente, los nuevos sabores, texturas y la inclusión de todos los alimentos, es que luego del año donde se abre el abanico de alimentos, empiecen a estar permanentemente los alimentos que el médico en un principio dijo que había que evitarse. Por ejemplo, que haya muchos snacks todos los días, gaseosas en la mesa de lunes a lunes, donde el helado en vez de estar el fin de semana o esporádicamente aparece todos los días. Lo mismo que las papas fritas, los chicitos, los maní, donde aparecen todas esas, esos son los alimentos que se tienen que evitar que estén diariamente en la dieta de los chicos. Y así llegamos al final de Mamitas de Hoy. Y ustedes, si quieren volver a ver los programas, recuerden ingresar en la página que es www.mamitasdehoy.com.ar para contactarse con la producción. Escriben a info.mamitasdehoy.com.ar Y recuerden también que estamos en contacto permanente con todos ustedes a través de facebook.com.ar Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo programa. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.